Escucharon las cifras de nacimientos en el Hospital Regional, nada más que de Comodoro Rivadavia. 100 nacimientos al mes, como para proyectar una ciudad futura. Hay que tener en cuenta la estadística también de los centros de salud que hoy por hoy también cumplen desde la actividad privada algún tipo de respuesta para los distintos reclamos de quienes también se atienden en esos lugares. Impresionante la estadística que tiene esta ciudad de Comodoro Rivadavia. Vamos a continuar con el tema, la Feria Integradora de la Salud se llevó adelante en el Centro Cultural de nuestra ciudad organizado por la Asociación de Enfermeras de Comodoro Rivadavia. La primera Feria de la Salud Integradora es dar a conocer el trabajo que vienen llevando las instituciones y organizaciones en la ciudad de Comodoro para el cuidado, prevención, asistencia y también en la recuperación. Creemos que hay muchas instituciones que han trabajado mucho tiempo en soledad y nos parecía oportuno convocarlos en una actividad que tenga impacto en la comunidad y que se diera a conocer estas actividades que llevan a cabo porque en realidad son muy beneficiosas. Se puede llegar a aprender el día de hoy cosas nuevas, poder llegar a cambiar hábitos, que ese sería el objetivo cuando culmine la Feria. Las problemáticas por ahí que hoy por hoy tenemos, cada vez tenemos más problemáticas presentes en los barrios y en las familias, las familias cada vez tenemos familias más complejas, tenemos problemas en lo que es la inseguridad, violencia. Se trabaja en promocionar mucho lo que es el esquema de vacunación completo en los niños, el acompañamiento a la mujer para el control de embarazo, todo lo que es anticoncepción, tanto a la mujer como al hombre. Se trabaja desde la perspectiva de género también y viendo en esto de ver que las familias estén en contacto porque son ellos los que están, el sistema de salud provincial presente en los barrios es a través del trabajador comunitario de salud en terreno.